Y ahora la playa se ve un poco más claro que antes porque no sé en qué parte está con una máquina que está limpiando todo el agua que ingresa al mar ay que chévere porque antes negro, parrón, parado podría ser venido un tono de verde, muy claro pero por aquí se lo habíamos venido es que, por aquí nunca nos pasó un taxi siempre nos llevamos a parar por unos trancones sonribles obviamente en todo momento estamos entrando rarón no lugar no es sintético aquella rarón es rarón 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 Gracias por ver el video.